En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestras enseñanzas sobre el impacto de Cristo. Un tema que nos interesa porque queremos ser discípulos suyos, y un tema que nos interesa porque queremos evangelizar. Entonces hay dos ejes que nos acompañan durante este recorrido. Si avanzamos a los dos ejes, el impacto o huella que dejaremos en el mundo es proporcional al impacto que Cristo tenga en nosotros. Y por eso, estamos buscando indicadores que nos muestran cómo se da ese impacto de Cristo en nosotros. Buscando indicadores quiere decir en donde podemos mirar, evaluar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. En ese camino vamos. Y luego, el otro eje es que Cristo haya hecho algo por mí, todavía no significa que haya tenido verdadero impacto en mi vida. Porque muchas veces uno manipula para su interés, incluso lo que Cristo ha hecho. Esto aparece en el Evangelio, ¿no? Cristo se queja de las ciudades en donde ha realizado milagros. Hay de ti Corozain, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti, hace tiempo se hubieran convertido. Y tú, Cafarnaún, crees que vas a subir hasta el cielo, vas a hundirte en el abismo. Quiere decir que en esas poblaciones de Galilea, donde Jesús había hecho mucho por la gente, la respuesta definitivamente no había sido la que Cristo esperaba y quería. O sea, que esas personas habían recibido mucho, ¿cierto? Pero no habían todavía dado el paso. O sea, no había un verdadero impacto de Cristo. Porque el impacto de Cristo empieza con una palabra que conocemos muy bien, se llama conversión. Si no se da esa palabra, si no hay una despedida del pecado, y si no hay una adhesión a Él, todos los milagros que te sucedan, solo son fórmula de acusación contra ti en el día del juicio. Entonces, esa es la importancia de esas palabras. Bueno, en nuestra enseñanza anterior hemos hablado del yo interior. Yo interior quiere decir algo así como la vida privada. La vida privada quiere decir lo que sucede dentro de ti, pero prácticamente nadie se da cuenta. Esa resolución interior que tú tienes, ese empezar a amar a los demás, ese empezar a cambiar nuestras rutinas, son cosas que tal vez personas que están muy cerca de nosotros las pueden notar, pero pertenecen prácticamente a la vida privada, pertenecen a tu intimidad. Jesús les dijo a los fariseos, ustedes limpien lo de dentro y todo quedará limpio. O sea que estamos en estas enseñanzas tratando de ser fieles a Cristo, que nos dice que empecemos por dentro, que empecemos por el corazón, que empecemos por nuestra vida donde nadie nos ve, donde nadie nos está juzgando ni criticando, donde estamos a solas con la mirada del Señor. Esa es la importancia de la charla anterior. Pero ahora vamos a dar un paso, ahora vamos a hablar de lo que sería el yo exterior, es decir, ya no es estrictamente tu vida íntima, privada, sino también esa vida que se empieza a desarrollar junto con otros, tal vez las personas de tu círculo más cercano. Entonces, ¿qué es lo primero que nos encontramos? Lo primero que encontramos es que el cristiano no se forma solo. Su matriz, donde se gesta, el horno, donde se acrisola, el suelo, donde tiene sus raíces, es la comunidad. Lo cual quiere decir que vivimos en una época trágica, porque una inmensa mayoría de los católicos realmente no tienen este sentido de comunidad. Tal vez lo que se le parece un poquito es lo que viven en misa, pero esa misa sucede de una manera anónima, muchas veces con una profunda desconexión de los demás. Entonces, estamos con los indicadores. Un indicador es este, experiencias emocionalmente positivas de comunidad, es decir, ¿cómo estoy en la comunidad? ¿Cómo vivo mi pertenencia a la comunidad? En nuestra primera enseñanza, la anterior, habíamos tomado textos del libro de los Salmos. En esta oportunidad vamos a tomar textos del Nuevo Testamento. El primer texto es del final del capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles y nos muestra cómo es una persona que está en buena salud con su comunidad. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. Esa traducción no es exacta. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor. Compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Bueno, hay varios elementos ahí que nos muestran cómo es aquello de pertenecer a una comunidad. El compartir, la alegría. ¿Qué más encontramos ahí? El cariño, ese cariño que es tan sanador. Porque casi siempre en el mundo las expresiones de afecto son simplemente inversiones para lograr algo de la otra persona. O sea, si te doy cariño, pero quiero ganar algo de ti, quiero lograr algo de ti. En una comunidad donde hay cariño, en una comunidad donde hay verdadero afecto, el cariño tiene una característica que podemos decir es de gratuidad. Es decir, es un cariño que sana mucho. Porque muchos de nosotros hemos tenido deficiencias en las expresiones afectivas, por ejemplo, en la familia. malas relaciones con el papá, con la mamá, con los hermanos, mucha soledad, mucho abandono. Si uno no ha tenido ese tipo de cosas, entonces, el cariño de la comunidad es profundamente sanador. Una persona que ha tenido una mala experiencia o ausencia de papá, quizás puede encontrar en una comunidad figuras paternas que le ayudan a reconstruir su ser de una manera sana. Una persona que ha tenido gran soledad y ustedes saben que la soledad es la puerta para muchas desgracias, muchos vicios, muchas mañas, mucho egoísmo. En la comunidad aprende a compartir, en la comunidad aprende a sanarse. La comunidad por eso decimos es el espacio donde el discípulo se forma y es muy importante tener una relación saludable, bonita, alegre, cariñosa con la comunidad. Eso hace muchísimo bien y es un indicador realmente precioso. Entonces, qué bueno que nosotros nos evaluemos en estos términos. Si quieres quedarte con cuatro palabras, las palabras podrían ser compartir, celebrar, cariño, alegría. Celebrar en la fe, ¿no? Compartir lo que se tiene. Ellos compartían dinero, compartir tiempo, compartir conocimientos, compartir experiencias, compartir también cosas materiales. Ese es un indicador. Si esto falta, la persona está en peligro. La persona está en peligro porque la persona fácilmente puede, puede caer en otras cosas. Entonces, este es el primer indicador que nos ayuda a ver qué tanto impacto tiene Cristo en mi vida. ¿Cuáles eran las palabras? Compartir, celebrar, cariño y alegría. Y de eso necesitamos todos. Y una comunidad en buena salud tiene que ser así. Tiene que tener alegría y tiene que tener cariño. Esa especie de rigidez y de distancia solo produce traumas, envidias, dificultades y sospechas. Cariño, alegría, compartir, celebración, son palabras absolutamente claves. Entonces, ahí tenemos un elemento para medir el impacto de Cristo en mi vida. Esto significa que si yo me empiezo a alejar del compartir, por ejemplo, me estoy excusando para no asistir en contra de lo que dice Hebreos capítulo 12, no se alejen de sus asambleas. Si yo empiezo a alejarme del compartir, si yo empiezo a encerrarme en mí mismo, si empiezo a tener una actitud amargada, una actitud depresiva, pues algo anda mal, algo anda mal, o sea, revísate. Si va desapareciendo el cariño por las otras personas, este Papa insiste mucho en el tema de la ternura. Yo creo que eso es importante, si va desapareciendo ese cariño, esa ternura, preocúpate, o sea, algo anda mal en ti. Así no es, ese no es el camino. El camino está en esas cuatro palabritas, les repito por última vez, el compartir, el celebrar, el dar y recibir cariño, el dar y recibir alegría. Entonces, ahí hay un indicador clave del impacto de Cristo en mí. Pasemos al segundo dentro de esto que hemos llamado el yo exterior. O sea, ya es el yo en relación, si te das cuenta. El yo interior era como tu vida privada, tu vida íntima, tu mundo de decisiones propias. El yo exterior ya es el yo que empieza a conectar con otros. Lo segundo que sucede se llama un criterio nuevo de relación. Esto era lo que habíamos mencionado en la charla pasada. El criterio nuevo de relación, ¿cuál es? El bien en Cristo. Fíjate que en el mundo la gente se relaciona, hace alianzas, hace negocios, hace sociedades, a partir de qué? A partir de intereses, intereses comunes. Entonces voy a montar una empresa con otras personas y es el deseo de esa ganancia, la ganancia de esa empresa lo que nos une. Así funciona en el mundo. Hay un interés. Si Cristo está teniendo un impacto en mi vida, el interés primero y principal en toda relación mía es este que aparece aquí, el bien en Cristo. O sea que Cristo empieza a darme una especie de filtro para ver mis amistades, mis negocios, todo lo mío. Muy particularmente lo que tiene que ver con afectos y amistades. El bien en Cristo. Bien en Cristo ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo evalúo mis amistades en función de si esto le está haciendo bien a la persona y a la vez evalúo la presencia de esa persona en mi vida en términos de si esto trae un bien en Cristo para mí. La persona que apenas está empezando en la vida cristiana normalmente no se hace estas preguntas pero como aquí estamos hablando del impacto que Cristo va teniendo progresivamente en nosotros estas preguntas se vuelven claves ¿cuál es el bien que yo le estoy llevando a esa amiga? ¿cuál es el bien que yo le estoy llevando a ese grupo? ¿cuál es el bien en Cristo que ese amigo traiga mi vida? ¿que ese sacerdote traiga mi vida? ¿que ese grupo traiga mi vida? muy fácilmente sucede que los gustos las antipatías o simpatías van teniendo una fuerza muy grande en el corazón de uno entonces hay amistades que uno va arrastrando como por inercia pero en realidad no hay ningún bien que se esté produciendo ahí esa es una situación peligrosa porque el corazón humano difícilmente puede mantenerse en ese filo tan estrecho de que ni me haces bien ni me haces mal ese filo es demasiado estrecho si realmente no hay un crecimiento en Cristo si no hay un bien en Cristo que yo le vaya a hacer a otra persona si esa persona no me está haciendo ningún bien en Cristo seguramente nos estamos haciendo algún daño esto vale también para los grupos un amigo querido de mi país tiene su novia pero hay una situación un poco complicada entre ellos el amigo pertenece a un grupo de oración bastante sólido bastante bueno hay formación hay evangelización hay crecimiento la chica en esta ocasión es la que tal vez nos pone un interrogante porque esta muchacha pertenece a un grupo que originalmente era un grupo misionero un grupo que nació en la época del colegio la época de ella eso quiere decir que las personas que están en ese grupo son las personas del colegio como el colegio de ella era un colegio femenino pues es un grupo de amigas pero el problema no es que sean amigas el problema es que ese grupo que originalmente era un grupo misionero se convirtió en un club de amigas de manera que se reúnen cada cierto tiempo que se yo cada dos semanas cada mes se reúnen comparten echan historias pero cada vez Cristo es menos protagonista en ese grupo es decir el grupo se volvió un pretexto de encuentro entre exalumnas es pecado que se reúnan como exalumnas pues claro que no pero tú te das cuenta que se está desfigurando la intención con la que empezaron se supone que era un grupo misionero y ya se convierte cada vez más en un grupo de que bueno ya alguna se va casando entonces y como te va y es un grupo social ya no es un grupo ya no es un grupo que tenga su centro en Cristo por eso digo que este es un criterio interesante de impacto a medida que a medida que vamos caminando como discípulos del Señor cada vez más ese tipo de amistades y ese tipo de grupos nos llenan menos sobre todo porque si uno va caminando en Cristo cada vez uno necesita más tiempo para otras cosas o sea si uno necesita tiempo para acercarse a los escritos de San Teodoro de Mopsuestia necesita tiempo para conocer un poco más de Juan Crisóstomo para leer los apotegmas de los padres para hacer la adoración al Santísimo para ensayar los cantos para la vigilia de la próxima semana uno no tiene mucho tiempo para estarse reuniendo simplemente a ver las caras otra vez los mismos y otra vez el mismo café y otra vez las mismas por lo menos mejorarán el menú pero bueno entonces uno no tiene tiempo para eso pero no es que uno sea amargado no es que a uno no le gusta encontrarse con la gente por supuesto que somos seres sociales sino que uno no le ve demasiado sentido a eso esa especie de descontento es un buen síntoma o sea que las reuniones puramente sociales cada vez te satisfagan menos por qué porque te estás preguntando pero cuál es el bien en Cristo de esto lo mismo vale para ciertas relaciones de noviazgo para ciertas relaciones de afecto hay personas que tienen unas nostalgias afectivas y románticas y entonces vuelven y se encuentran con el ex primera sesión ex segunda sesión ex de la tercera temporada y se van reuniendo y qué queda de todo eso o sea qué sale de ahí realmente uno tiene que preguntarse cuál es el bien en Cristo que se encuentra ahí dice nuestro texto de la pantalla si estamos locos es para Dios si estamos cuerdos es para vosotros el amor de Cristo nos apremia caritas Christi urget nos dice el texto clásico en latín el amor de Cristo nos apremia o sea cómo puedo ser yo amigo de mi amigo y ver que mi amigo es ateo o está en la nueva era o está separándose de la esposa o está aconsejándole a la novia que aborte y yo simplemente me tomo un café y listo y somos amigos y bien y cuando nos volvemos a encontrar o sea cuando nos encontremos ya habrás matado a tu hijo perfecto o sea la caridad de Cristo nos apremia uno empieza a tener unos ojos que son los ojos de Cristo o sea esta amiga va mal va mal en la vida va mal o sea yo cómo puedo llamarme amigo de ella si no la estoy acercando a Cristo tú te das cuenta que cuando uno realmente está impactado por el Señor uno ya no puede tener esa clase de amistades simplemente porque somos amigos y salimos y somos amigos y la pasamos bien y entonces ahí viene todo el repertorio cruceño los juntes y las reuniones y las fiestas y no sé cuántas cosas y qué le estás dejando tú a esa amiga o a ese amigo qué le estás dejando tú no pues nada por ahí nos encontramos y hablamos pero qué queda qué queda de eso si no queda mucho qué estamos diciendo que no se está cumpliendo este texto de 2 Corintios capítulo 5 la caridad el amor de Cristo nos apremia si a ti no te apremia el amor de Cristo si no te urge el corazón de Cristo cuando te encuentras con tus amigos o con tus amigas es que ni amas mucho a tus amigos ni amas mucho a Cristo esto vale para vecinos vecinas primos primas papá mamá es impresionante para mí es muy bello ver cómo Cristo realmente va tomando señorío en la vida de uno de manera que uno empieza a mirar a todos de esa manera mi primo me interesa sobre todo por qué porque quiero ver cómo reina Cristo en la vida de mi primo o sea me interesa más cómo reina Cristo en la vida de mi primo que el hecho de que es mi primo es muy bonito el texto que tiene el oficio de lecturas en la liturgia de las horas en la fiesta de San Luis Gonzaga San Luis Gonzaga fue un religioso jesuita él no se alcanzó a ordenar sacerdote porque la muerte lo pilló antes San Luis Gonzaga le escribe una carta a la mamá y es tan bello ver que a él lo primero que le preocupa es que la mamá lea desde Dios la muerte de su hijo que es él o sea fíjate qué dimensión de amor la de San Luis Gonzaga su gran preocupación no es mi mamita cómo está mi mamita qué va a pasar con mi mamita seguro que tiene sentimientos muy bellos hacia ella pero lo que más le interesa no es ese plano del simple sentimiento humano colmado del amor de Jesús San Luis Gonzaga tiene fundamentalmente una preocupación que mi mamá sepa leer desde Dios el hecho de que su hijo se está muriendo y le escribe para eso para que la mamá pueda darse cuenta pueda leer la muerte del hijo o sea la muerte de Luis la pueda leer desde ese ángulo es impresionante que deducimos de ahí que Luis Gonzaga era una persona en la que Cristo había tenido un impacto grande o sea para él ver a la mamá era primero ver a una redimida por Cristo una llamada al cielo es mi mamá bendito Dios pero lo que más me preocupa es eso entonces Cristo me da unos lentes nuevos y esta es una señal de madurez si uno empieza a arrastrar por la vida una cantidad de amistades que no van a ninguna parte probablemente uno lo que está es arropando el frío de vacíos que uno trae de infancia o no sé del pasado porque todas esas amistades en las que no hay un bien en Cristo uno porque las conserva sabes por qué por arroparse uno se está arropando con ese calorcito de amigo o de amiga uno se está arropando de la soledad que trae de antes o sea que quiere decir que hay un área de tu vida en la que realmente no está reinando el Señor un área de tu vida donde todavía hay mucho que hacer date cuenta eso quiere decir que ahí tenemos un indicador muy importante habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos dice 2 Corintios capítulo 5 entonces esta es una señal de que Cristo está teniendo impacto en mi vida y es muy interesante hacer un ejercicio sé que ustedes tienen un trabajo en grupo después y quizás el tiempo no da pero por lo menos para que tomes nota del ejercicio tú pones en el centro tu nombre o un dibujito que te represente y luego pones este es un ejercicio privado luego pones 4, 5 que se yo 6 personas que son más o menos cercanas a ti y tú empiezas a evaluar en Cristo cómo está tu relación con esas 5 6 personas que son realmente cercanas de tu trabajo de tu estudio de tu familia tú empiezas a mirar eso y a veces uno se queda sorprendido porque a veces uno se da cuenta que realmente en esas personas uno no está trabajando en Cristo simplemente uno las está entre comillas usando o quizás uno simplemente quiere tener una relación sin problemas con esas personas así que ahí tenemos un indicador bien interesante pasa por el filtro del bien en Cristo tus amistades y luego con sinceridad mira que es lo que sale al otro lado del filtro se supone que los filtros son para eso no para que no pase todo sino para que lo que no debe pasar pues no pase entonces el filtro aquí es ese que estoy construyendo en Cristo en esa persona en esa historia en ese amigo o amiga avanzamos vamos para el tercer indicador de esto que hemos llamado el yo exterior o sea ya es el yo en relación obviamente necesitamos distanciarnos de fuentes perversas distanciarse es distanciarse distanciarse es tierra de por medio distanciarse es es que no me gane el respeto humano distanciarse es que no me gane simplemente la costumbre distanciarse es lo que indica la palabra en la misma segunda corintios en esta serie de textos ustedes van a encontrar que hay dos o tres que son de segunda corintios realmente es una carta muy útil muy muy fructuosa en esta materia en que estamos mire como advierte san pablo no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos que asociación tienen la justicia y la iniquidad que comunión la luz con las tinieblas que armonía tiene cristo con belial que tienen común un creyente con un incrédulo que acuerdo tiene el templo de dios con los ídolos nosotros somos el templo del dios vivo o sea que definitivamente si hay cosas que uno tiene que ir cortando eso es así hay un dicho que tienen los alcohólicos anónimos la institución que a nivel mundial tiene mayor éxito en recuperar gente del vicio del alcohol ellos tienen varios dichos muy útiles precisamente por su experiencia terapéutica uno de los dichos es si nada cambia nada cambia que sabiduría si nada cambia nada cambia que quiere decir si sigues haciendo lo mismo te sigue pasando lo mismo si sigues repitiendo las causas se siguen repitiendo los efectos entonces si tu sigues saliendo con tus mismos amigos de parranda y de bebetta y de borrachera pues que esperas que pase si nada cambia nada cambia si sigues haciendo lo mismo se sigue repitiendo lo mismo o sea hay cosas que no voy a seguir haciendo hay cosas con las que tengo que cortar y estos cortes estas decisiones son las que marcan el impacto de Cristo en mi vida porque definitivamente esos amigos de borrachera pues era gente con la que yo la pasaba extraordinario pero yo quiero pasarla extraordinario con Cristo es decir yo quiero preferir a Cristo es muy interesante ver que en la lengua hebrea el verbo amar prácticamente significa preferir de manera que no amar prácticamente significa odiar descartar esa lengua es terrible en esas expresiones amar significa preferir así por ejemplo cuando se dice que un hombre ama a una mujer quiere decir esa es la que él prefiere por delante de todas las demás esa es la que él prefiere no es que yo amo a esta y amo a esta y amo a la demás allá no si ama es porque la prefiere es porque la prefiere y es muy interesante ver por ejemplo en el libro del cantar de los cantares como hay expresiones de ese amor que son expresiones únicamente para la pareja no se bien como funcionan las cosas en este país pero en mi país uno de los problemas que hay problemas digo yo en el lenguaje es que la gente utiliza un lenguaje demasiado cariñoso que no corresponde a la realidad eso a mi me fastidia porque me parece que las palabras tienen que corresponder a las realidades entonces el ejemplo que siempre doy es que entras en Colombia a una tienda de telas y ya tu eres el amor de la señora que esta ahí no mi amor yo no soy su amor no soy su amor entonces en hebreo se toman muy en serio esas palabras muy en serio porque amar significa preferir y cuando se le dice a una persona que se la ama quiere decir tu vas delante eso es lo que quiere decir eso es algo muy muy importante porque eso significa tomar en serio a la persona y eso significa tomar en serio la relación entonces en esa línea va esto cuando Cristo dice que nos ama y que no hay amor más grande y cuando Cristo quiere que lo amemos eso significa que Cristo quiere que lo prefiramos y que lo prefiramos quiere decir que hay cosas que tienen que salir de nuestra vida y aquello que nosotros ponemos en segundo lugar la montaña de cosas que ponemos en segundo lugar que muestra que él tiene el primer lugar y quienes son los que han puesto absolutamente todo en segundo lugar los mártires porque han puesto en segundo lugar hasta su propia vida hasta su propia vida me interesas tanto te amo tanto Jesús pero tanto que tú vas primero eso significa que tú te mueres me muero que me maten pero tú vas primero Jesús eso es eso es amar entonces a medida que Cristo va teniendo un impacto más grande en mi vida pues uno va avanzando en esa línea uno va cada vez tomando más en serio eso y uno va dándose cuenta que hay cosas que tiene que descartar hay cosas que no me sirven hay cosas que no pueden estar claro ahí se requiere un discernimiento porque alguien podría decir que esto es una especie de fariseísmo alguien podría decir bueno entonces solo me voy a juntar con los buenos los piadosos los perfectos hermanitos esto hay que verlo en el conjunto devolvámonos al anterior por favor acuérdate que hay un criterio nuevo de relación que se llama el bien en Cristo eso quiere decir que uno o se relaciona con otras personas porque con ellas está recibiendo un bien inmenso porque están ayudándome a construirme en Cristo o uno se relaciona con otras personas porque uno está ayudando a esas otras personas a que crezcan en Cristo o sea que no es que nosotros nos encerremos entre nosotros los buenos bonitos y perfectos no sino que si me voy a relacionar con otras personas es porque hay esperanza de un bien en esa otra persona entonces hay sacerdotes que han hecho unas obras tan hermosas uno mira por ejemplo el caso de Don Bosco muy querido en esta ciudad este sacerdote bendito empieza a relacionarse con lo que hoy llamaríamos los pandilleros de la ciudad de Turín pero lo que sucede es que es tan intensa la luz es tan profunda la alegría sobrenatural es tan grande el fuego de amor de Don Bosco que ese fuego de amor es capaz de vencer el poder del pecado en esos pandilleros pero si yo soy un joven inseguro solo traumatizado que no sabe realmente qué hacer con su vida y yo digo bueno me voy a relacionar con estos pandilleros a ver qué sale de aquí posiblemente lo que sale es que yo me vuelvo otro pandillero o sea que hay que hacer un discernimiento no estamos diciendo que te juntes solo con los perfectos de ninguna manera es necesario que gastes tiempo también con otras personas que tal vez no conocen mucho del Señor pero mide tus fuerzas esa era una palabra que salía en nuestra reunión de anoche el peligro de la temeridad 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 que es la temeridad es someterse a un riesgo que tú realmente no tienes cómo responder no tienes cómo controlar no tienes cómo cómo poner en su sitio entonces no es que uno se encierre en los perfectos sino que uno tiene que ver cómo está la relación con la otra persona desde este criterio del bien en Cristo avancemos y aquí fíjate que por eso aparece el distanciamiento de fuentes perversas ahí tiene uno que hacer ese discernimiento pero todavía quiero decir otra cosa aquí esto también tiene que ver con el tiempo porque es posible que yo me esté dedicando o le dedique mucho tiempo a una persona y el tiempo que yo le dedico a esa persona no es proporcional al bien en Cristo que se esperaría de esa persona bueno como ustedes se dan cuenta ya se los dije yo soy obsesivo con el tema del tiempo pero es que tengo demasiada claridad de que ningún día vuelve ninguna hora vuelve entonces para mí gastar demasiado demasiado tiempo así no sea pecado gastar demasiado tiempo en una persona que no está dando fruto en un grupo que no está dando fruto para mí eso no es correcto eso no es correcto y permítanme que haga una pequeña pequeña anotación autobiográfica a veces me cuesta trabajo discernir a dónde viajar a dónde hacer misión porque uno recibe distintas invitaciones bendito sea Dios pero cuál es el criterio que yo trato de tener el criterio mío no es el número el criterio mío es dónde se puede hacer el mayor bien a dónde tengo que ir que sea el mayor bien hace poco me pasó una situación un poco no sé graciosa me querían invitar para un congreso de un movimiento eclesial allá en mi país parecía bien organizado y parecía que las cosas iban bien pero algo falló hubo un problema de comunicación en alguna parte y realmente cancelaron el evento entonces me llama la persona que me había invitado y me dice mire pues el evento como tal o sea lo que se iba a hacer no se va a hacer pero tenemos unos amigos que queremos reunirnos yo no tengo nada contra ti tus amigos pero es que esa no es la idea yo tengo que pensar en el tiempo tengo que pensar en cuál es la mejor manera de gastar ese día único de mi vida no se les olvide que cada uno de nosotros tiene un límite en el número de días ese límite está cerca de los 30 mil uno solo tiene 30 mil monedas y cada moneda es un día y tú tienes que saber en dónde gastas tu moneda porque esa moneda no vuelve entonces volviendo a nuestro tema aquí hay que distanciarse de algunas fuentes perversas esto también le pone un freno al tema de la curiosidad la curiosidad es denunciada como pecado por santo tomás de aquino cuando estudia el tema de cómo uno utiliza su inteligencia podríamos decir que la curiosidad es un desperdicio de la inteligencia a ver de qué curiosidad habla aquí santo tomás no del hecho del deseo de aprender el deseo de aprender es una cosa buena el deseo de aprender es una cosa buena la curiosidad muchas veces corresponde a ese pecado que muchos hemos cometido y que es como ese perder tiempo mirando mirando cosas mirando cosas sin ningún propósito realmente y yo creo que internet está diseñado para eso hay una cantidad de tiempo yo le pido al señor que me ayude con eso porque también hay que tener un balance uno también necesita descansar es otra de las cosas que decíamos en la enseñanza pasada o sea hay que saber descansar pero a veces en tema de redes sociales no sé no sé creo que a veces se desperdicia demasiado y a veces a través de la curiosidad pues terminamos en redes que en realidad son enredos entonces hay que tener cuidado con eso como se gasta y de que debo alejarme y de que no ya he conocido varias personas que han dicho yo tuve que cortar con tal red social o tuve que salirme de todo eso porque me di cuenta que no lo estaba pudiendo manejar para mi todo ese es trabajo que le llega a los psicólogos ese es trabajo para los psicólogos porque muchas veces uno uno está así está chateando pero haciendo nada o está mirando perfiles de redes sociales pero haciendo nada en una curiosidad que no lleva a ninguna parte o sea que lo perverso no hay que mirarlo únicamente lo que es venenoso y lo que es obsceno y lo que es no probablemente puede venir por otro lado normalmente lo que sucede es que cuando una persona está ocupada en cosas buenas no le queda mucho tiempo para ocuparse en cosas malas o sea que el verdadero antídoto no es estar uno preguntando exactamente será que si miro el perfil de mi profesor en facebook ya estoy pecando será que si entro a la página de la empresa estoy pecando no eso ya sería una cosa obsesiva no sé el término saludable parece que es ese si estás ocupado en cosas buenas muy seguramente no vas a tener tiempo de ocuparte en cosas malas pasemos al siguiente indicador una de las conexiones más hermosas que trae Cristo cuando impacta nuestra vida es el deseo de ver las vidas de los santos esos grandes hombres esas grandes mujeres es demasiado el bien que viene que viene de ahí y una de las características una de las señales de que una persona va bien en la vida cristiana es que empieza a tener una relación cercana de cariño de admiración casi diríamos de familiaridad con los santos el texto el texto que he citado es de la carta a los hebreos todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra el capítulo 11 de la carta a los hebreos todo todo es una lista de ejemplos ahí empieza citando a Abel a Noé por supuesto a Enoch a Abraham a David a Salomón es decir cita los grandes y los presenta como referencia la lista para nosotros es incluso mayor porque tenemos 20 siglos de historia de la iglesia que están a nuestro favor los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria donde salieron habrían tenido oportunidad de volver pero en realidad anhela en una patria mejor es decir celestial de los santos uno se va contagiando contagiando de ese mirar hacia adelante dice San Pablo en su carta a los filipenses me parece que es capítulo 4 a donde hayas llegado mira hacia adelante y eso es muy hermoso muy bello mira hacia adelante y los santos nos ponen en esa tónica y les costó trabajo y tuvieron que vencerse y se equivocaron y tuvieron frustraciones como le tengo este cariño a Catalina Santa Catalina de Siena a mi me ha impactado mucho un capítulo de un libro que leí sobre ella que se llama las frustraciones de Santa Catalina y es una colección de cosas que le salieron mal que es de mucho consuelo para mi porque muchas veces a uno las cosas le salen mal hay misiones que uno dice hombre yo hubiera querido que la respuesta hubiera sido otra personas con las que uno trata que uno dice hombre yo esperaba algo distinto no dio más esto llegó hasta aquí eso es duro entonces ver a los santos es ver gente que ya pasó por donde uno está pero no se frenaron y es muy propio de una persona impactada por Cristo es estar volviendo sus ojos con frecuencia a esas personas porque esas personas son las que me sirven de referencia a mí lo que tuvieron que luchar algunos unos por oposición de la familia otros por oposición de su propia raza además no se nos olvide que hay santos o gente cercana a la santidad también en nuestra época sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante pero ver todas esas historias de santos ver sus conversiones ver como tienen que luchar con sus defectos ver como les cuesta trabajo soportarse a veces unos a otros eso nos hace mucho bien mucho bien y es síntoma de buena salud en Cristo que uno tenga esta cercanía con los santos que uno quiera saber de ellos que uno tenga sus santos favoritos a todo el que me quiere oír yo le hablo de mis santos favoritos que son mis maestros primero y luego tengo unos tres co-equiperos que hace años me están ayudando en las misiones San Beda el Venerable San Josafado Obispo y Mártir San Romualdo Hermitaño fundador de los Camaldulenses estos tres santos tienen varias ventajas en primer lugar que me han bendecido muchísimo con su amistad pero en segundo lugar que como casi nadie los conoce entonces están más desocupados que otros las referencias de vida que son los santos pasemos al siguiente indicador entonces este es un gran indicador lo de los santos pasemos a otro que paso algo paso capacidad para soportar contradicción en círculos cercanos este es un indicador muy importante Jesús lo advirtió y creo que lo mejor es empezar por leer el texto que viene del evangelio Mateo capítulo 10 versículos del 34 al 39 no penséis que vine a traer paz a la tierra no vine a traer paz sino espada porque vine a poner al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra los enemigos del hombre serán los de su misma casa el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que ha hallado su vida la perderá y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará esto no lo dice Jesús refiriéndose a los obispos o refiriéndose a los sacerdotes o refiriéndose a las monjas de clausura esto lo dice Cristo refiriéndose a todos sus discípulos todos esto es para todos los discípulos entonces ahí hay una enseñanza clave para nosotros este signo de madurez en Cristo este es un indicador muy interesante del impacto que Cristo tiene por supuesto que en esto se necesita sabiduría sobre todo en el caso de las personas casadas porque si la persona es casada y quiere aumentar su compromiso con Cristo pero al mismo tiempo siente que eso está alterando tensionando la relación con la esposa o con el esposo ahí se requiere sabiduría o sea se requiere sabiduría y se requiere paciencia pero hay una gran diferencia entre aquella persona pensemos en un caso que es bastante típico el de la mujer que es piadosa quiere estar más cerca del servicio de Dios y resulta que el esposo pues va mucho más lento y considera que basta con ir a misa cada que se le muere un amigo entonces ahí hay una gran diferencia entre esposo y esposa pero hay algo que es muy interesante en esto y es que ese caso yo lo he visto muchas veces y hay algunas mujeres que cuando sucede esto cuando encuentran esta oposición toman la postura de yo quería pero como no se pudo y ahí se resignan hay otras que son las que yo admiro campeonas que empiezan a ver por donde a ver como se logra a ver voy a orar más pero además voy a ver si logro esto y van teniendo como pequeñas conquistas y ya lo convencí de que si voy a ir al grupo por lo menos una vez a la semana y si es decir el amor no se resigna o sea Dios no te pide que tu tengas todos los resultados pero si que tengas toda tu intención porque los resultados no dependen únicamente de ti por ejemplo cuando se trata estas cosas de afecto los resultados no dependen únicamente de ti en cambio la intención la fuerza del corazón si y muchas de esas mujeres valientes logran cosas sorprendentes me acuerdo el caso en el barrio vecino del que yo tuve cuando estaba en mi infancia había un caso muy bonito porque había un grupo de oración muy grande muy hermoso con muchos jóvenes fue de los primeros grupos que conocí en aquella época y yo notaba que esposo y esposa estaban en el grupo y eran muy acogedores lo que yo no me podía imaginar es el larguísimo camino de esa señora para lograr que ese grupo se hiciera ahí más o menos resumiendo la historia es esta para ese hombre que además tenía una formación así militar y medio agresiva para ese hombre era impresentable era ilógico que una mujer tuviera que estar saliendo a sus grupos le parecía ridículo le parecía el colmo no estaba de acuerdo pero entonces ella fue presionando así con esa inteligencia que tienen las mujeres que yo no la sé describir solo sé que sucede ella fue presionando con su inteligencia y fue buscando el lado y entonces durante una época ella si asistía al grupo porque yo no estoy haciendo nada malo mira que eso nos hace bien mira que allá rezan por nosotros en fin ella encontró sus maneras de ir al grupo pero este tipo estaba de todas maneras descontento y entonces volvió a insistir en que en que como así porque usted sale tanto y como así que yo llego de mi trabajo y la comida fría este es el caso típico del machista no que quiere que que la esposa sea un satélite que gira alrededor suyo y entonces él se quejaba porque tiene que estar saliendo usted y ella de todas maneras a no dejarse era una época complicada finalmente esta mujer llena de la sabiduría del Espíritu Santo le dijo pues si no quieres que salga tanto porque no hacemos el grupo aquí ese fue un gol el hombre no se la esperaba claro o sea todo el problema que tú me pones tu problema no es que yo rece tu problema no es que yo alabe a Dios tu problema no es que yo le sirva tu problema es que te fastidia que yo tenga que salir tantas veces a la semana de la casa pues para que no salga hagamos el grupo aquí tenemos una casa grande porque no lo hacemos aquí el tipo se dio cuenta que no tenía ninguna respuesta para eso porque él creía que ya la tenía controlada ella con el tema de que no salgas tanto como no tenía nada que decir dijo bueno intentemos y cuando intentan llegan 35 personas en la semana siguiente 50 personas ya no cabía nadie más en la casa y la gente feliz y la gente cantando y la gente alabando a Dios y ya este hombre se dio cuenta ya no puedo echarme de para atrás como es que se canta eso de alabaré le tocó convertirse a la fuerza quien lo logró la mujer mujer inteligente mujer sabia supo jugar sus cartas cristo dice sean mansos como palomas pero sean sagaces como serpientes o sea uno uno sabe que cuando una persona está en cristo la persona busca el camino me acuerdo lo que me decía una campesinita misionera del rosario allá en mi país una mujer por allá en unos campos haciéndole propaganda al rosario con toda clase de dificultades y mire como resumía esta misionera campesina su trabajo decía padrecito esto es como el agua el agua siempre encuentra por donde que bonito el agua siempre encuentra por donde y es verdad tú tengas cuenta que el agua por eso hace daños en las paredes el agua se mete por aquí el agua el agua siempre encuentra por donde entonces la persona que está en cristo no se rinde que se burlan de mi que me hicieron oposición que no me dan el permiso san pablo decía la palabra de dios no está encadenada me pueden encadenar a mi pero la palabra de dios no está encadenada así que una señal de madurez en cristo es la capacidad de vencer este tipo de oposición a mi no me van a frenar por eso por un lado o por otro cuando santo tomás de aquí no entró con los dominicos la familia se sintió burlada y traicionada porque la familia tenía planes nobiliarios para santo tomás como le veían ese talante eclesiástico ellos decían lo que tenemos que lograr es que este entre a una comunidad religiosa muy poderosa como son los benedictinos que este señor entre de benedictino y de aquí a unos años tenemos abad benedictino y eso pues es decente pero santo tomás entró a una comunidad que en ese momento estaba apenas empezando había muchas inseguridades y además era una comunidad mendicante eso era una deshonra para la familia entonces la familia no quedó contenta con eso y lo encarcelaron lo metieron a un castillo y lo encarcelaron y entonces que pasó pues como en las novelas de la edad media los frailes fueron pusieron una escalera rompieron la ventana y se fugaron con el fraile se fugaron con santo tomás es decir lo que quiero destacar es el amor no se rinde o sea si te rendiste no era amor si me hubieras amado realmente si me hubieras amado realmente son palabras de reproche que a veces se dicen las parejas pero hoy quisiera que la escucháramos como una palabra que Cristo nos dice si me hubieras amado realmente porque camino hay el hecho de que tú no lo sepas ahora no significa que no existe hay camino pasemos por favor al siguiente superación de la burla y el aislamiento muy parecido al anterior despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado al frente del trono de Dios hay un pensador inglés ustedes pueden terminar de leer el texto hay un pensador inglés muy admirado un laico católico convertido llamado chesterton gilberto gilbert gilberto chesterton lo que ustedes lean de chesterton es útil para su corazón y para su mente gilbert chesterton es un gran autor inglés católico convertido y él tiene muchos pensamientos y frases de gran provecho una de ellas que tal vez no es la más profunda dice el primer deber de un hombre enamorado es ponerse en ridículo esto indica que que todo el que ama se expone porque es que amar finalmente es desnudar el corazón amar finalmente es poner en una bandeja el corazón y decir mire sepa y entienda que amo y eso significa que puede haber un sí o puede haber un no pero tomemos esa expresión de chesterton y apliquémosla también a nuestro caso realmente amar a Cristo muchas veces nos puede poner en ridículo de muchas maneras nos puede poner en ridículo porque para las personas va a ser ridículo que nosotros desperdiciemos oportunidades de trabajo que parecen las mejores pero tal vez al hacer una buena evaluación y discernimiento resulta que aunque esa oportunidad sea muy buena en algunos aspectos es muy mala en otros aspectos por eso el discernimiento es clave hay que hacer un gran discernimiento en eso a ver como es como es el bien que va a salir de esto o como es el mal que va a salir de esto entonces hay personas que consideran que eso es ridículo pues a mi mismo me pasó algunos saben un poquito de la historia mía yo estaba haciendo mis estudios de física pura y llevaba pues un récord de calificaciones y de ofertas y de becas muy bueno y en esas circunstancias pues resulta que entra el amor de Dios en mi vida y el amor de Dios me lleva por otra parte y mucha gente consideró eso tal vez algunos lo siguen pensando ridículo absurdo no se le ocurre pero ese es el nivel de impacto de Cristo en mi vida es que no todo lo tiene que entender el mundo y no todo lo tiene que aprobar el mundo si uno está dependiendo de la aprobación del mundo Cristo no es el Señor de la vida de uno por eso dice el apóstol San Pablo que frase tan impresionante la de este hombre por eso dice San Pablo si yo quisiera agradar a los hombres ya no sería discípulo de Cristo entonces hay muchas ocasiones en las que uno tiene que quedar en ridículo es ridículo que uno prefiera la cruz es ridículo para muchos hombres es ridículo que los vean entrar a adorar al Santísimo Sacramento o incluso que los vean en misa todavía quedan algunos hombres que sufren de esos traumas tontos y les parece ridículo como si eso les disminuyera la masculinidad es una tontería pero hay gente que sufre por eso entonces el nivel de impacto de Cristo en mi vida se mide también por ahí cuáles son los ridículos que estoy dispuesto a pasar por esa persona y una cosa que a mí me duele es que la gente si tiene capacidad de soportar ridículos por otros amores yo me acuerdo el caso de una compañera mía de universidad a ver ella no era una reina de belleza pero era muy bonita muy bonita y esta mujer se consiguió un novio como les describiera yo este personaje es decir parecía todo él era como una rebeldía contra el mundo su pelo su actitud su descuido en todo su ser su falta de metas o sea un personaje o sea tú mirabas a esa muchacha así te repito reina no era pero sí pues bonita y como arregladita y andando con este señor que uno si uno los viera por la calle uno diría la está atracando pero lo que a mí me llamaba la atención es que esta chica se presenta en su casa con el atracador esto con el novio se presenta con el atracador y lo defiende y lo defiende no mamá lo respetas porque es mi novio es mi novio y no sé qué y papá lo respeta y no le suelta la mano al tipo tiene que respetarlo o sea la gente si pasa ridículos por esos amores y obra en contra nuestra y habla muy mal de nosotros que muchas veces no tenemos esa capacidad de pasar ridículos por Cristo pasemos al siguiente por favor bueno además de tener santos en la distancia también tenemos personajes maravillosos en nuestra cercanía esas son las referencias de vida los modelos que tenemos créanme que cerca de nosotros tenemos gente muy bella y muy interesante y que también entre ustedes créanlo por favor también entre ustedes Dios está haciendo obras hermosas no esperen a que se muera la gente para agradecerle a Dios el don de haberlos tenido cerca hay personas que ustedes tienen muy cerca y a veces uno no sabe apreciar lo que Dios le envía hay personas muy valiosas que ustedes tienen cerca y es muy importante que aprendan a agradecerlas y aprendan también a recibir la enseñanza que esas personas tienen con su vida muchas veces y también con su palabra por eso el texto de Colosenses 4 este es un pedacito del final de la carta a los colosenses donde se cuenta de algunos colaboradores de San Pablo y como San Pablo siendo quien era tenía ojos para reconocer los dones que había en otros Epafras que es uno de vosotros os envía saludos siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones para que estéis firmes les soy testigo que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la odisea y en Hierápolis y también menciona ya San Lucas el autor del evangelio y de los hechos de los apóstoles o sea Pablo tenía ojos para eso Pablo se daba cuenta que Epafras era una joya y Pablo tenía conciencia de que Lucas era un gran hombre o sea Pablo sabía apreciar lo que tenía cerca esta es señal de que Dios está obrando en uno pasemos al siguiente esto va llegando a su final luego los compromisos prácticos constantes y evaluables que uno adquiere con la comunidad acuerda de que todo empezó por la comunidad el texto que proponemos es de los hechos de los apóstoles y lo que estamos contando ahí que es lo que estamos contando ahí es la elección de los diáconos en el capítulo sexto de hechos de los apóstoles y como hay personas que adquieren compromisos específicos señal de que Cristo ha tenido un impacto en ti es que tú eres capaz de asumir un compromiso y llevarlo hasta el final señal de que Cristo ha obrado en ti es que se puede contar contigo me encanta esa palabra del idioma inglés reliable de fiar o sea que Cristo obre en ti significa que tú te vuelves de fiar que se te pueden confiar cosas se te pueden confiar grupos se te pueden confiar tareas y se puede contar contigo tú eres de fiar tú eres reliable eso es bello eso es grande y ese es señal de que Cristo si ha tenido un impacto en tu vida que se puede contar contigo que se puede saber mira si está en manos de ella eso sale adelante está en manos de él listo eso se hace se puede contar con la persona esa es señal de que Cristo si ha tenido un impacto en ti y creo que vamos llegando al último tal vez el penúltimo la maduración en la relación con los hermanos en la fe es decir que uno deja de medir a las personas por la simpatía o la antipatía que es lo que nos destruye tanto en las comunidades que muchas veces empezamos a funcionar en términos de simpatía con quien me gusta con quien me gusta estar con quien me gusta hablar con quien me gusta trabajar por supuesto que es natural que uno simpatice más con unas personas con otras que con otras pero es muy importante que la simpatía no tenga la última palabra en todo sobre todo esto es importante cuando se van constituyendo equipos de trabajo tú te imaginas un directorio en el que todo dependa de quienes nos caemos bien es un desastre tú te imaginas un equipo de evangelización o un equipo de misión que depende de que todos somos los super amigos y todos nos reímos de los mismos chistes es necesario muchas veces que sea Cristo lo único que nos una es necesario que sea muchas veces Cristo el único que tiene poder sobre todos nosotros porque cuando nosotros ponemos algo por encima de Cristo estamos realmente traicionando a Cristo miremos el último indicador entonces según esa cuenta la persona que llega a tener un verdadero impacto de Cristo en su vida habla del amor que tiene esto es como el que ha encontrado el trabajo de sus sueños es como la persona que ha encontrado el príncipe azul o ha encontrado esa mujer maravillosa y necesita compartirlo porque realmente se siente feliz acuérdate lo que nos dice Cristo de aquella señora que se le había perdido una moneda pero cuando la encuentra que hace dice el evangelio armó un grupo de whatsapp para contar el grupo se llama la moneda para contarle a todas las amigas encontré la moneda no se imaginan por fin la moneda la moneda entonces hay que saber que nosotros somos llamados a eso a compartir y hay un texto precioso de primera de pedro capítulo 13 en el cual quiero destacar sobre todo esto estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demanda razón de la esperanza el que está en Cristo tiene siempre esa capacidad de dar razón de su esperanza tiene esa capacidad de contarle a otro es decir no es un discurso que lo recita es una historia de amor que está siempre viva y por eso la puede compartir por eso la puede contar a otros esta es señal de que Cristo realmente me ha impactado es como oírle a una persona cuando cuenta la historia de como se encontró con el que oye su esposo su esposa esa persona no tiene que sacar un papelito para ver bueno espera y le cuento como fue mire primero fue esto segundo fue esto no es una historia que tiene viva en su corazón es una historia que puede compartir porque es una historia una historia que le ha marcado profundamente hermanos estos son indicadores trato de no pasarme demasiado del tiempo estos son indicadores que nos están contando el impacto de Cristo en nuestra vida y como a medida que Cristo va tomando su lugar su trono su trono a medida que Cristo va tomando su trono en nuestra vida entonces todo lo demás se va organizando en torno a Él y ese orden bendito que trae Cristo es el que también nos lleva a la plenitud de nuestro propio ser gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo